Hola mis queridos amigos, aquí en mi canal de otra de las cosas que me fascina hacer, que es cantar y les voy a compartir esta grabación que hicimos, otra de Celia Cruz, Sopita en Botella espero la disfruten y estoy trabajando en algo, pronto les mostraré, espero les guste oh de mi sanción, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella ni que te compre ese panto, ni que te de la mesada la currala de apudir si quieres sentir la vida bella la 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 oye la 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 mira muchacho tienes los cables cambiados y tu cerebro tostado Tú lo que estás tururando, y si quieres un consejo Acúrrala de abutí si quieres poder llegar a viejo No espere mi socio, esa sopita en botella No espere mi socio, esa sopita en botella Yo no te doy la besada, ya tú no vives pa' nada, vives bien No espere mi socio, esa sopita en botella Se te fue la cocinera, ya tú no vueles con ella No espere mi socio, esa sopita en botella No espere mi socio No espere mi socio, esa sopita en botella Eh, tiene los cables cambiados, y tu cerebro tosta, óyelo No espere mi socio, esa sopita en botella Eh, no te compres ese pardo, ya no te doy mi mesa, la vives bien No espere mi socio, esa sopita en botella